Yo me enfrenté al destino Buscando tu cariño Y afortunadamente al destino gané Ahora me acusa el mundo Porque dice que tú eras Un fruto de otro huerto Y que yo te robé Yo sé que eras ajena Que sigues siendo ajena Y sé que un día cercano Te tengo que perder Pero oye bien mi vida Y recuérdalo siempre No importa que me acusen Si tuve tu querer No importa que me acusen Yo sé que eras ajena Que sigues siendo ajena Y sé que un día cercano Te tengo que perder Pero oye bien mi vida Y recuérdalo siempre No importa que me acusen Si tuve tu querer Si tuve tu querer